hola cómo están bienvenidos nuevamente en casa con andris muchas gracias por darle play ya somos 400 muchas gracias por unirte a esta humilde familia en casa con andris muchas gracias por ver mis vídeos hoy vamos a hacer un rico pudín de vainilla con salsa de mora miremos los ingredientes hacer este rico pudín es muy fácil vamos a necesitar 500 gramos de pudín de sabor vainilla 2 litros de leche de la que más te guste salsa de mora para decorar nuestro rico postre miremos cómo se hace este rico pudín de vainilla lo encuentras en salsa mentaria donde venden productos de panadería en nuestros 2 litros de leche vamos a agregar media bolsa de pudín batimos agregamos la otra media bolsa batimos que no nos vayan a quedar grumos ni nada así debe de quedar esta rica mezcla ponemos nuestra olla al fuego vamos a agregar la mezcla con mucho cuidado que no nos vayamos a quemar la dejamos por 10 minutos miren yo lo voy a hacer con un bolenillo pero si tienen batidor lo pueden hacer con batidor has pasado 10 minutos así va la mezcla esto es de mucho cuidado de mucha paciencia que no se nos vaya a pegar la mezcla ni nada los grumos que se van haciendo ellos mismos se van deshaciendo después y ves que la mezcla se te pesa muy rápido le puedes agregar un poco más de leche en este punto vamos a bajar la llama del fogón a la más bajita que puedas y seguimos mezclando con mucho cuidado ayúdate de un limpio o de una toalla de lo que tengas para que no te vayas a quemar así va nuestro rico pudín miren qué delicia miren cómo se ve rico aprovecho este espacio para darte muchas gracias por unirte a esta humilde familia miren cómo va hirviendo poco a poco nuestro pudín esas bombitas son las que hace el pudín cuando está hirviendo lentamente apagamos el fuego y dejamos reposar por 5 minutos en nuestra refractaria o molde que tengamos vamos a agregar la mezcla debe estar un poco tibia no debe estar súper caliente debe estar tibia le vamos a dar pequeños golpecitos la vamos a mover para que quede uniforme así queda nuestro rico postre quien no se acuerda cuando nuestras mamás o nuestras abuelas nos daban la olla para rasparlo miren qué delicia ya listo nuestro postre frío es momento de porcionarlo miren qué delicia qué rico hacer este postre para nuestros seres queridos vamos a partir una porción de pudín de vainilla y le vamos a agregar salsa de mora seamos generosos con esta rica salsa te invito a preparar esta y otra delicias más nos vemos en la próxima chao